¡Hola amigos! ¿Cómo les va? Picaro que los saluda por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de Borderlands 2. Muy bien gente, continuamos con un nuevo episodio. Y sí, estamos en un área completamente diferente donde terminamos el episodio pasado. Como saben, cada vez que nosotros deslogueamos o salimos del juego, nos teletransporta al checkpoint principal de la zona, como quien dice. Creo que lo habíamos terminado cerca de esta zona, por acá arriba. No importa. Para ponernos al tanto del episodio anterior, estuvimos haciendo las jueces secundarias después de un directo que hicimos solo en misión principal. Y como saben, Sanctuary salió volando. Salió volando ahí gracias a la sirena Lily. Eli, no, Eli era la hermana de Scooter. La sirena, ¡ay se me fue el nombre! Bueno, la sirena, que era la novia de Roland. Se me fue el nombre ahora. ¡Ay! Estoy intentando acordar y no me acuerdo. No importa. Que salió volando con Sanctuary. Tenemos una tonelada de cues para entregar en Sanctuary. No sabemos cuándo la vamos a poder entregar, pero bueno. Y tenemos un par ahí que tenemos que ir a hacerlas allá. Vamos a ver cómo hacemos. Otra cosa que estuvimos haciendo en el episodio anterior, además de, como les decía, las emisiones secundarias, como la misión mejor del episodio. La misión de Tina, la pendejita esta psicópata loca. Que tenemos que hacer una especie de comida o merienda. Con un invitado. Tuvimos que lurear a un invitado. Lo terminamos electrocutando. Lo terminamos matando. Estuvo un poquito copado. Pero bueno. La loca esa, la gurisa, la Tina esa. Psicópata total. Ahora lo que tenemos que hacer es la siguiente... O vamos a terminar de hacer la única secundaria que podemos hacer por ahora. Porque esta que está dentro de Sanctuary no la podemos hacer. Esta que tenemos que ir a otra zona. Que se llama... Encuentra el... ¿Encuentra el qué? Encuentra al incinerador Clayton. Vamos para ahí a ver qué onda. Es allá abajo del todo. A ver si es por acá. O tenemos que ir a otra zona nueva. No, es ahí en esta zona. Ah, tremendo mapa. Ah, en este mapa fue donde habíamos matado a... Acá fue donde habíamos encontrado a la sirenita. Ay, me estoy tratando de acordar el nombre y no me acuerdo. Si me acuerdo el nombre lo digo. Pero no me acuerdo. Vamos a tener que ir hasta allá. Y calculo yo que vamos a encontrar alguna cosita. Qué onda está muy tranquilo todo acá. Ah, acá adentro un ton, ¿no es? Tengo la torreta. La hiper super torreta. Este loquito no es agresivo. Está verde. Vamos a aprovechar. Alucinamos las cosas que están alrededor. Esto no lo puedo abrir. Ok. Te voy a robar el buzón. Te voy a robar las cartas, querido. ¡Oh, oh, oh! Tremendas cartas, heridio. A ver, acá. Nada de nada. Ahora no podemos gastar el heridio que tenemos. ¿Tenemos cuánto? Eh, 8. Bueno, está, es un upgrade solo. Pero no lo podemos gastar. ¿Dónde? Acá hay balas. Vamos a tener que después, a ver... Bueno, obviamente siguiendo la misión principal, ¿no? Pero... ¿Dónde carajo se fue Satori? No tenemos ni la más remota idea. Soy el incinerador Clayton. ¡Hola! Y tú... Te he visto entrar en la guarida del halcón de fuego y salir indente. Claro. Si de verdad deseas servir a nuestra madre, deberás superar una prueba. ¡Uh, bueno! Usa un arma ígnea para guiar a mis hermanos a la llama eterna. ¡No me rompa las bolas con las armas ígnea, loco! ¡Ah, tengo el franco! ¡Qué signo! ¡Qué culo! Bueno, pero guayotea demasiado. Pará, pará, pará. ¿El franco, eh? No, no es el franco. ¡Ah, tengo armas que no vendí! ¡Qué orto, boludo! Bueno, tengo un franco ahí que no... Mirá, y tenemos granadas también, incendiarias. ¡Pues nada! ¡Dales el gusto! ¡Ah, mierda! Vamos a apretar fuego, gente. Este, recoge cenizas de bandido. Ok. Pará, las granadas que tengo puestas son de incinerar... No, son de... ¿Cómo se llama? El material este que estábamos usando en la otra vuelta. De heridio. Granadas de heridio. Cuando explota, se la... O sea, quedan impregnados de ese heridio e incrementan el daño de cualquier otra arma. Vamos a usar este franco. ¿Cuánto daño tiene? 172. Me parece que me va a guayotear esto. A ver, querido. ¡Ahí! ¡Fuego! ¡Ven de fuego! Uno menos. ¿Quién más falta? Ya. ¿Qué puede ser más hermoso que un puñado de cenizas? ¡Nada! 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 No fue muy complicado. Bueno, en realidad... Por suerte, este franco... Teníamos este franco de fuego. Si no... Cagábamos. No está más el halcón de fuego allá. Te aviso por las dudas, loco. Por si no te actualizaste. Para ahí abajo no me voy ni a asomar. Vámonos de acá. Sí, 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 sí. Mirá, para que se entretengan por mientras yo no estoy. Venga, ahí tenés. Tenés la torreta ahí para divertirte. ¿Qué haces, flaco? ¿Qué te pasa? ¡Vení! Ahí tenés. Mientras la torreta se divierte con la bazooka... O sea, como saben, tiene un upgrade de bazooka. El mejor upgrade que le he cometido en una torreta. Está genial. Es una estacionada disparando bazooka. Está genial. No sé cuántos misiles por segundo dispara. Venga, querido. No fue muy complicado. 124. 133. ¿Más noticias, Antorcha? Antorcha. Hay idólatras entre nosotros. Hermanos que han traicionado a su única y verdadera madre. El halcón de fuego. Lol. Siguen a un semidios pagano. Al que llaman Brasa. Te ruego que destruyas a ese farsante y a todos sus acólitos. ¿A quién le importa que adoren a otro? Mira, tú sígueles el rollo. Clayton tiene que fiarse de ti por completo. Es el único modo de averiguar si se han estado dedicando a algo malo. Ok. ¿A dónde tengo que ir a matar? Ah, la mierda. ¿En otro mapa? Me estás jodiendo, hermano. Recién me coge ahí. ¿Es otro mapa eso? No, no es otro mapa. Es adentro de este mapa con una zona que no exploramos. Creo que ya les dije, ¿no? Que amo mi torreta, ¿no? Estás tan demás. Estás tan demás esos misiles que tira. Pa, loco. Ah, la mierda. No hay nada, vamos. A ver. Ah, la mierda. Allá está. Bueno. Mirá, lo tenés todo. ¿Cómo es? Arodándolo. Me quedé corto, la verdad. Muy flaco. Ah, la mierda. Bueno, tocó torreta. Ahí tenés la torreta. Miren eso, miren eso. Pla, pla, pla. Bazuca, bazuca, bazuca. Falso ídolo ya no existe. Qué genial que estás al momento. Venga, sí, torreta. Mirá. ¿Lo sientes, joven antorcha? Mira qué rara está acepta. Pero admito que verlos matar a ese falso dios en mi nombre ha sido halagador. Sí, soy una mala persona. ¡Halagador! Venga conmigo. Bueno, a ver. Acá más bala. Aparte de yapa que tenemos las granadas esas de herido también que les incrementa el daño. Si no, disparate de daño estamos metiéndose. Ok, ¿qué hay para allá? No sé si explorar aquello. Una entrada de algo. No, vamos a entregar la quest. Vamos a hablar con el loquito este de fueguito. Y vemos qué onda. Lo bueno de esta zona es que se ve que los levels son de menor level que yo. Y entonces guayoteo. Pero después la experiencia no me da ninguna tampoco. No me da nada de experiencia. No, no, no. Algo más me va a tener que dar. Algo más me va a tener la antorcha. Algo más me va a tener que dar. Pero el halcón de fuego me ha hablado en sueños y exige otro sacrificio. ¿What? Y eso nada. Quiere ver arder a su hijo pródigo. El enano conocido como Cerilla. Debe llevarlo al Sourin' Dragon de Southerstown. ¡Ya murió! Para incinerarlo en las fauces de la gran bestia mecánica que allí mora. ¡Lol! Ceniza de la fuego al loquito que usamos en... ¡Wow! ¡Quiero ver la llama! ¡Quiero reunirme con el halcón de fuego! ¡A la mierda! Estás re loco estos tíos. ¿Qué onda? ¿A dónde te tengo que llevar? Pará hermano. Ay no. ¿A dónde? Pará, pará, pará. Este... Cerilla es nuestro hermano más devoto. Ha inmolado a más de 100 personas en nombre del halcón de fuego. Armado únicamente con una pistola incendiaria y la fuerza de su convicción. ¿Cien? Vale, me he impresionado. Quiero decir que serían otros miembros de la secta, ¿no? 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 Otro pedazo de carne, boluda. ¡Pah! ¿Tengo que ir a otra zona? Bueno, vamos para allá a ver qué onda. ¡Lily! Era Lily la sirena. Ahí leí el nombre. ¡Lily! Carajo. Me había olvidado el nombre, está loca. Calculo que debe ser por acá. A ver. ¡Otra vez! ¡Otro mapa más! Mirá que lo parió. Están paseando por todos lados. A ver si va a salir más gente acá. Igual esto lo guanchoteo, boludo. Ya cuando vine la primera vez. Era poner la torreta y yo cruzaba brazos comiendo pop y mirándolo como los mataba. Uy, estamos en la parte de atrás del barco. No me jodan. ¡Ay! Yo pensé que habíamos... ¡No! Tengo que pasar por toda esta zona de nuevo. Es una tranza esa zona. Está plagado de enemigos. Pero plagado. Ay, si me caigo del agua muero. ¡Uy! No lo quería averiguar. Agarramos el jetpole. Estas balas acá. Y vamos para allá arriba. Qué divertido que va a estar eso. ¿Qué parto fue pasar por la primera vez ahí? Cuando nos dio Hammerlock una puesta de ahí adentro. ¡Dejame mirarme! Torreta, necesito su servicio. Vení, dale. Está lleno de gente acá. No son... No están tan zarpados ahora, pero... Igual. Necesito tu servicio. ¿Dónde está? ¡A morir! ¡A morir! ¿Dónde? ¡Ah, mierda! ¡Hola! ¡Date quieto, boludo! ¡Ah, man! ¡Allá! ¡Uno melo! ¡Vení, flaco! ¡Comete la melee! ¡Vení! Vos también comete la melee. No me rompas la huevo. ¿Hay otro más? ¡Ah, es que maté! ¡Muchísima fría! ¡Balas! ¿Ah, con qué hay que darme agua? No creo que me dé nada pro. Nada pro me dio, mejor dicho. Ni siquiera uno verde. A ver... Plata. ¡Ay! No te puedo creer, carajo. Es lo que hago. Dejar. Y metete el franco. Ponete el franco, dale. Ahí. Eh... ¿Qué carajo, muchachos? Me está marcando ahí, pero no me di cuenta qué carajo tengo que hacer. Eh... Acá me está marcando. Bueno. ¿Qué onda? Acá hay un plano. Eh... ¿Tengo que subir al techo? ¡Ay, no! Tengo que subir al barco. ¡Ay! Tengo que enfrentarme de vuelta con el jefe, boludo. ¡Qué cuestión! Bueno, va a estar divertido esto. Ya lo están escuchando ahí arriba, el miniboss. ¡Ja, ja! Esta vez, por lo menos, me parece que va a ser un poco más fácil que la primera. La primera vez nos mató como 20 veces. No sé cuántas veces nos mató. Increíble. Ah, vamos a mandar todas las porquerías que tenemos. Que no son muchas, pero son porquerías que ocupan lugar al pedo. Tranquilo, loco. Ya te voy a ir a matar. ¡Ay! La torreta ya la gasté, boludo. ¿Dónde está? ¡Muerto! ¡Allá! ¡Dale! ¡Vamos a recargarla! Tío, necesito la torreta. ¡Dale, oh! ¡Roland! Ponete las pilas. ¡Muerto! Ahí tenemos la torreta. ¿Dónde está el boss? ¿Dónde está el boss por acá? Allá está. ¿Verdad? ¡Asomate, flaco! ¡Dale! ¿Dónde está? Que no lo veo. ¡Ay! ¡Qué gencho que te comiste! Era un bicho común. Igual me estoy yendo para allá el pedo. Porque tengo que ir para allá, para la punta contraria, digamos. ¡Ay! ¡La re! ¡Ay, mierda! ¡Muerto! ¿Dónde está el miniboss? ¡Allá está! Bueno, vamos a tirar la torreta. Diviértanse, queridos. Yo preciso... Tengo que hacer una cueza acá. ¿Se mató? ¿Y el boss? ¡Ya! ¡Dale, boss, pelotudo! ¿Y la torreta? Me la destruyeron. ¡Ja, ja, ja! ¡Flaco! ¡Allá arriba está! ¡Allá! ¡Dale, flaco! ¡Ahí abajo! ¡Venga! Medio tarde te acordaste, loca. ¡Venga, venga, vamos! ¡Dale! Esa cosa que me tiró algo interesante de loot, boludo. ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Wow! ¡Wow! ¡Me está bajando la vida muy rápido! ¡Wow! ¡Wow! Tiene muchos... Me cayó todo el loot para abajo, la conciencia. Bueno, cagamos. Y esto, una pistola azul. No me interesa. Es la misma pistola que la dio la vez pasada. Vamos para allá a prender fuego a este esbirro. Y a ver qué pasa. ¡Lily! Encantada. Estamos metiendo una ofrenda por Lily. Ella, encantadísima. ¿Dónde mierda? Arriba la plataforma acá. ¿Sabes qué? Si estos tíos se divierten quemándose unos a otros, quizá no debamos preocuparnos por ello. No sé, la verdad. ¿La verdad? ¿Me temo? ¿Qué onda? ¡Ya viene! ¡Va a llegar la hora! ¡Ah! ¡Juntos, alcancefuego! ¡Por fin nos vamos a reunir! ¡Lol! ¡Vení a la consola del incinerador y, bueno, dale lo que te está pidiendo! ¿Qué consola? ¿Esta? ¡No, no! ¡Ahora! 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 ¡Estás mal de la cabeza, loco! Un sonocito es muy raro. ¡Ya! ¡Y ahora tengo que volver todo para atrás! ¡Va! Ya veo que me va a aparecer una troja de gente de nuevo. ¡Qué divertido, che! ¡Qué tranza, loco! Todo el viaje hasta acá. Aparte, esta es una típica quest que te da... Del punto A al punto B recorrete todos los mapas que ya venías explorando. O sea, todo. ¡Qué desastre! No sé, cuatro horas para venir hasta acá. No por lo complicado de los bichos, sino por pasear por todos los mapas y venir de vuelta para acá. ¡Qué desastre! ¡Ahora, loquito! ¡Tu hermanito ya pasó mejor vida! ¿Y ahora? ¡Gracias, Antorcha! ¡Pronto nos uniremos a Cerilla! ¡La incineración está próxima! ¿La qué? ¿A quién? ¡Es la hora de la incineración, joven Antorcha! ¡Hora de sacrificar infieles a nuestra madre abrasadora! ¡What?! ¡No! ¡Me estás jodiendo que tengo que pasear de vuelta por todo el mapa! Eh... ¿Qué onda? A ver... ¿Qué? Este... ¡Pará! Dejame leer la web porque no sé qué carajo tengo que hacer. ¿Qué? Incendia... Efiges 0 de 3. ¿Pero cómo la...? ¡Ay! ¡No me joda que preciso un ítem de fuego! Y yo lo vendí. ¡Ja, ja, ja! A ver... ¡No, no! Increíble. Es increíble este juego. ¡Es increíble este juego! Ahí conseguimos unas granadas incendiarias. A ver si sirven. Espero que sirvan. Porque si no tiene el hombro. Tengo que ir hasta... ¡Ahí! ¡Vamos! Haceme el favor. Bien. ¡No! Hasta acá es una locura. ¡Otra vez hasta allá! Bueno, vamos a este que está más cerca. ¡Fuego contigo! Acá va a haber loco. Ya lo veo. Sí, hay gente. Va a haber... ¡Ah, no! Va a haber este... Vení, flaco. Ahí. Tirále a cerquita. ¡Ahí! ¿Carro? 2 de 3. Bien. ¿Qué me está disparando? ¡Ah, flaco! Ahí. Herido contigo. ¿No lo tocó? ¡Ah, mierda! ¡Ahí! ¡No, no, no, no! Bueno, vamos a la siguiente posición. Me están paseando por todo el mapa de nuevo. ¡Carajo! ¡Torreta activa! ¿Dónde está el... ...coso volviendo el fuego? ¡Ah, allá arriba! ¡Ya! ¡Mirí, flaco! ¡Mele contigo! ¡Ah! ¡Torreta, a mí no me pegue! Tengo que subir hasta allá. ¡Ah! ¡Mirá dónde está, bo! ¡Arriba del todo! ¡Ah, acá tengo la calor igual! ¡Olé! ¡Le pasé por arriba! ¿Y a qué le está atacando la... ...va a ir a atacar la torreta? Tremendo ciego. Le pasé por al lado de olvidar y pelota. ¡Muerto! ¡Hola! ¿Qué te pasa, flaco? ¡Ahí! ¡Uy, hay mucha gente acá! ¡Ah! ¡Para nada contigo! ¡Para nada contigo te dije! ¡Mierda, estoy de al lado! ¡Dale! ¡No pasó nada! ¡Ahí! ¡Murió! ¡Hay dos ahí! ¡Bueno, flaco! ¡Ahí! ¡Vele! ¡Pimpa! ¡A comerla! ¡Por acá, no! ¡Ah! ¡Mirá! ¡Le emboqué! ¡O no le emboqué! ¡Sí, le emboqué! ¡Sí, de pedo! ¡Blanco! ¡Déjese de romper la bola, hermano! ¡Ahí! ¡Otra granada más! ¡No va! ¡Uh! ¡Tengo la granada vieja! ¡Qué pelotudo! ¡Pará! ¡Me tengo que ponerla de herido! ¡No! ¡Igual tengo que ir a hacer la quest primero! ¡Bobo! ¡Estaba gastando granada, boludo! ¡Has tenido que usar en la quest! ¡Bueno! ¡Se transformó en nuestro amigo! ¡Se atacan entre ellos! ¡Mirá! ¡Se atacan entre ellos! ¡Esa es nueva! ¡No lo sabía! ¿Estoy yendo bien? ¡No! ¡Me voy a sacar los ojos! ¡Los dos! ¡No! ¡No estoy yendo bien! ¿Dónde mierda? ¡Ah! ¡Allá en la punta! ¡Está bien! ¡Hola, querido! ¡Abrío! ¡Ah! ¡La mierda! ¡Cómo voló! ¡Dale, flaco! ¡Vamos a hacerla fácil! ¡Vení! ¡Torreta! ¡Divertite con mis amigos ahí! ¡Continúanos, amigos! ¡Vamos a ponerle la granada de fuego! ¡Qué boludo! Estaba gastando granada y no me di cuenta ¡Ahí! ¡Toma! A ver si es ese Creo que es ese ¿Es ese? ¡No! ¡No me jodas que era abajo! ¡Ay! ¡No! ¡Era allá arriba! ¡Mierda! ¡Qué pedo este lugar! ¿Cómo subo allá arriba? Ahora vamos a agarrar bala La vamos a necesitar No sé cosas Si me dan granadas Contento Yo muy contento A ver ¿Cómo mierda subo allá arriba? ¿Me jodas que tengo que subir Toda la plataforma? No, no puedo subir Salte ¡Vamos! ¡Uh! ¡Hola! ¡Cake de armas! Todos verdes Vengan para acá ¿Cómo mierda subo allá arriba? ¡Ah! ¡Dengo que hacer parkour! ¡Ah! ¡Mirá! A ver ahí No creo No, no la veo ¿Cómo carajo subo allá arriba? ¡Ah! Una granada sola Una chance sola Así que A probar suerte A ver La mandé a la mierda me parece ¿Sí? ¿La mandé a la mierda? La mandé a la mierda ¿Sí? ¿Hay algún arma de fuego Que me hayan dado ustedes? Loco No, ni en pedo ¿Eh? ¡Carajo! Tengo que buscar un arma de fuego ¿Qué mierda? ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Quédate, quédate ahí! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! ¡Regresa a mi lado Y que comience el sacrificio humano! ¡Qué viaje! ¡Vale! Eso suena bastante mal Vea eso de la incineración Si las cosas se ponen feas Haré mi aparición Ten cuidado ¡Lol! ¡Vo! No sé cuántas granadas Le tiramos Para poder pegarle abajo No tenía ganas de ir Hasta el Tona A comprar un arma Ignea, ojo Dejate de joder ¡Qué tranza, ojo! ¡Qué tranza de venir a atacar! Me hicieron dar toda la vuelta ¿Dónde terminaron de venir? ¿Sos vos? ¡Qué palanca! ¡Me van a... ¿Me van a... ¿Me van a... ¿Qué onda? ¡Ah! ¡Qué palanca! ¡Ah! Yo sé la otra... ¡Esto! ¡Ahí lo le atacan! Se ve que no ¡No escucho nada! ¡What the fuck! Dios ha llegado Y está muy decepcionado ¡Busca cámaras! Yo llevo a estos civiles De vuelta asentual Mientras tanto Tú atrija a estos servos ¡Estoy en eso, flaca! ¡Para un poco! ¡Para, para, para, para! ¡Ah! ¡Me está atacando a mí! ¡Buna, boludo! ¡Bara! ¡Ahí tenés! ¡Entretenete con mi torreta, mi amor! ¡Sale! ¡Ahí tenés! ¡Ah! ¡A la mierda! ¿Qué haríamos ir a la torreta? ¡Ahí tenés! No sé dónde lo mató el loco, ¿no? ¿Dónde está? ¡Ya! Este no tío no pula nada ¡A Santory! ¿Dónde carajo está Santory? ¡A la cámara! ¡Ya lo vamos! ¡Oh, bueno! ¿A dónde, boludo? Si no hay una cámara O sea, ¿cómo es? No está Santory Ya no existe más Santory Este... Ok Ya, por suerte Terminamos esta quest Loco, qué tranza Moverse para arriba y para abajo Está, la terminamos Por suerte Ahora lo que tenemos Es la principal Tenemos que volver Al área de cuando empezamos El episodio Al área del principio Y agarrar para otra área ¡Ay! ¡Qué divino que está esto! A ver Llegamos por fin A la zona esta Donde tenemos que pasar ¡Otra vez con esta gente! ¡Ahí tenés! No voy a pelear con ustedes ¡Uh! Me la dio a mí la torreta Vámonos de acá Y como vieron Tenemos que ir a la... Vamos a agarrar el tutú Acá a la derecha Tenemos que ir a la otra zona O sea, la siguiente zona De esta Venimos caminando Como unos condenados ¿Qué? Que lo parió ¡Ay, ay, ay, ay! A ver ¿Qué onda? Bien Al fin Llegamos a una zona Donde podemos avanzar En la misión principal ¿Qué onda? Esta zona ya estuvimos Fue donde tuvimos que matar A Zed Varias fues de Dr. Zed Si mal no me equivoco Y matar a los asesinos De... De Roland Cuatro asesinos Que estaban ahí en una zona Aparte de hacer otra Una de un cartero Si mal no me equivoco También Que teníamos que... ¡Fua! Me metí en cualquier lado Que teníamos que entregar Unas cartas ahí Por un tiempo Bastante entretenido Por acá Ok Tengo que atravesar Una zona Ya veo Acá Va por las dudas Vamos a fijarnos No tenemos ninguna más Esta que no sé Qué carajo será No tengo ni idea Pero está bloqueada Así que no sé Qué carajo es A no ser que sea Una misión Que no hayamos agarrado Y... ¡Tá! ¿Quién está acá? What the fuck? ¿Qué onda? Ah, me están atacando a mí Bueno, este está resistente Ah, estos son pros ya Es más pros que los que... Bueno, toma Ahí tenés Ahí tenés Dale Headshot Nah, esta gente no anda Mi torreta no anda con chiquita Ojo al oficinio, boludo No te cruces Miralo Soy un pelotudo Dale, dale, flaco Ahí ¡Foco! Bueno Asomate un poquito, gordito Dale Ahí Ahí, ahí, ahí Tu cabeza Subimos el level Vamos a borrar esta plata Agarramos balas Que la vamos a necesitar Oh, más balas Ah, no Vida No precisamos Ahora sí tenemos que fijarnos En qué upgrade ponemos este punto Porque en el episodio pasado Gastamos 1 de 1 Que era la bazooka Lo que dispara bazooka 22 misiles por segundo ¿Qué cosa? Vamos a chummear A ver en qué carajo Gastamos puntos Bueno, para seguir la rama Esta Obviamente Me interesa La última La última habilidad Que es de 1 de 1 Si mal no me equivoco Que le agrega Una torreta más A la torreta que ya tenemos O sea, son dos torretas Disparando misiles Y ametralladora Una bestialidad Pero para eso Tenemos que gastar puntos En cosas que no son De la torreta Por ejemplo Ahora tengo que gastar 4 puntos más Para poder desbloquear El siguiente La siguiente ¿Cómo quien dice? Opción 5 puntos más en esto Para después la siguiente opción Y calculo yo que 5 más Para desbloquear la torreta La segunda torreta Así que la que veo Que está más útil De estas 4 Que tenemos disponibles acá Es esta De mejorar La velocidad de recarga del escudo Y la demora del escudo Así que vamos a atopear esto Hasta 4 Y después yo calculo Que se me va a desbloquear esta Creería que es así Vamos a ver Capaz me puedo equivocar ¿Es siguiendo de largo? Sí ¿Qué hay acá? Tocamos ¡Hola! ¡Epa! Esa boquita No joda Y sos un robot Tenés inteligencia artificial Podés habilitarlo ¿Qué? Una Una Oh Mirá Esperá ¿Esa no es la misión De las cartas? Me parece Ah Ese es el panel de recompensa Miércoles Me parece Me parece que nos comimos Una misión Ahí del panel de recompensa Este es el panel de recompensa Sí Acá estaba Este es el Ómnibus Donde agarramos la carta Que teníamos que hacer La quest de cartas Entregándola Si mal me equivoco Acá Ahí va Acá abajo Pero bueno Ahora No estamos ahí Cagada Esperará ¿Puedo pasar ahora? Ahora viene misión principal ¡Bien! Pasamos No hay nada acá adentro ¿Qué onda? ¿Todo congelado? ¿Dónde mierda estamos? ¡Pah! Ya la veo venir Jetpoint Ahorita también Jetpoint Sí Listo A ver acá ¿Qué es esto? No Esto es de clase Que no es de la mía Escudos Tiene mucho más que el que tengo Probabilidad No Me quedo con el que tengo Estos son Balas No necesito ¡Opa! ¿Más daño? Ah, pero daño explosivo No daño de heridio Bueno, cagaste ahí ¿Alguna de heridio? Ninguna Corrosivo y explosivo Estaba siguiendo las órdenes de Jack Desde el principio Modificó el núcleo energético Que encontraste Para establecer un enlace Con la red de Hyperion Así pude acceder A las defensas de Sanctuari Y desactivarlas Todo era Parte del plan de Jack Me lo imagino ¿Qué onda? Allá hay una persona ¿Dónde está? Ah, tiene una quest Mierda Che, dejamos una quest allá atrás Hubiera estado bueno ir a hacerla Wow ¿Y esto? Ah, requiere nivel Por eso está en rojo Eh... ¡Más! ¿Más daño que la que tengo? ¡Para! Pero la que tengo es re pro, boludo No jodas Es re pro la que tengo Balas Ya vimos que no necesitábamos Y vida Bueno, cosas para chismear A ver por la duda de que ¡Wow! Este escudo Este... Vamos a compararlo con el que tengo A ver Este es el que tengo puesto No ¿Dónde es el que tengo puesto? Bajá, bajá Bajá, querido ¿Pero por qué carajo no me lo puedo? Este Compararlo con el que tengo puesto ¿Por qué no puedo compararlo con el que tengo puesto? Este es el que tengo puesto Bien Qué boludo Obviamente tiene mucho más Eh... Regenera Sí, sí, sí Lo compro de one ¿Dónde está? ¿Cuál era? Este era Este Venga para acá Regenera Mucho más lento Y me salga un poquito menos de vida Comparado con el que tengo Pero no importa Es mucho más Escudo Para Protegerse Vamos a vender las armas estas Que no sirven para una mierda Esto Resiste No Porque tengo una que me incrementa La utilización de Me reduce la utilización En el tiempo de utilización de la torreta A ver este ¿Qué querés? Hola ¿Podrás sobrevivir Al círculo de ¡Pah! Ok Tenemos una arena Pero con la torreta que tengo Estoy salvado Eh... Mierda Tengo que hacer ¿Arena? No va a estar divertido esto A ver Vamos a sobrevivir A la arena Tengo muchas armas Bueno ¿Quién viene? ¿Quién viene acá a dármela? ¿Qué onda? ¿A qué le tengo que Dar click a algo? Dale, loco Eh... No sé cómo activarlo Yo estoy adentro Dice Acude A la A la plataforma A la palestero ¿What? Pará No me queda claro ¿Dónde carajo tengo que ir? Eh... Es acá atrás Eh... No tengo claro Ah... Mirá Tengo que subir Qué tarado Perdón 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 No entendía No entendía qué carajo Tenía que hacer Bien Y ahora Subo Ah... A la mierda Mirá Masacre Y eso Aguante mi torreta Papá Mi torreta Es re grosa Mirá Te ayudo, flaca Te ayudo Ahí está Le quedé justo sin pala Ahí tené ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? ¡Malo, one shot, boludo! ¿Qué más quedan? Allá ¡A mi torreta no le pego! ¡Mira eso! ¡Ah, se acabó! ¡Qué cagada! No importa, no importa Ya va a venir de vuelta ¡Uh, tengo las granadas viejas! ¡No, boludo! Vendí las granadas buenas Me olvidé de cambiarlas ¡Qué pedazo de nabo! Me olvidé completamente Me olvidé completamente Dale, agachate Agachate Y lo matamos ¡Dale! ¡Mi flaco! ¿Qué es nada, bobo? Me olvidé Completamente me olvidé ¿Qué pasa, loco? ¿Ya está? ¿Me salvamos? ¿Puedo irme? ¿Qué onda? Este... ¿Cuántas oleadas son? ¡Ah, más gente todavía! ¡Hola! Necesito munición ¿Qué pasa, loco? ¡No me puedes pegar, mele! Ahí está la torreta Vení, vení, vení Vení, flaca Volvemos la torreta acá Me quedé sin bala de Franco Mirá, ahí tenés Dale ¿Y? ¿Y flaca? Bueno, vamos a bajar ¡Jóvela! ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde están mis amigos? Allá, en el fondo ¡Míralo, míralo! ¡Ay, que la cogiste! ¿Quién más? ¿Viene más gente? ¿Qué? 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 ¡Muere, muere! ¡Murió! ¿Es el principal ese? Ah, tenía toda la pinta de ser un principal ese Mirá A ver, salte Salte Vamos ¿Qué? ¿Quita hasta morir? ¿What the fuck? Está complicado esto ¿Ya ha morido dos veces vos? ¿Quién lo parió? Se pone un bravo lo loquito esto Vamos para allá arriba Ah, tenemos vida acá Mirá Uh, mierda Venga Tomá Tomá Tométe la granada ¡Uy, tu cabeza! Pudimos recuperar una Una granada de explosión Que hace 900 de daño Pero bueno, algo sale Dale ¡Uy, tu cabeza, boludo! ¿Dónde están? Vamos Oh, está complicada esta mierda ¿Está más fácil, boludo? Nada, acá va ¡Ah, mira que ven! ¡Ay, te descubriste! ¡Te descubriste! ¡No, te descubriste! ¿Dónde te descubriste? ¡Mierda! ¡En la nuca se la di! ¡Vamos! Allá hay uno más Vení, flaco ¡Tu cabeza! ¡Mierda! ¡Mierda, se le escapó! ¡Vení, flaco! ¡Vení! ¡Vení para acá! ¡Vení, vení, vení! ¡No te voy a hacer nada malo! ¡Epa! Bueno, esta rona fue muy eficaz ¡Para nada! ¡Sale! ¡Sale! ¡Ahí! Se la comieron toda ¡Vení, flaco! ¿Estabas bueno? ¡What the fuck! ¡Uy! ¿Ese? ¡Ah! Ítem rojo porque no... ¿Qué pasó, querido? ¡Muerto! ¿Cuántos más van a venir, hermano? ¡Pará vos! Hace media hora estoy peleando con esta gente ¡Oh! ¡Mierda! ¡Esta, plato! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Está complicado esto Está heavy, heavy Y eso es que es la primer... Calculo yo que es la primer Tanda de mi enemigo, boludo ¿Me matar? No sé cuántas veces tengo muriendo No sé cuántas veces tengo muriendo Pero está Zarpado, boludo Allá, allá La de Franco ¿Tengo bala de Franco? ¿O si tengo alguna? ¿Qué otra bala de Franco? ¿Qué etiqueta ahí? ¡Ah! ¡Se está atacando él! ¡Genial! Ese Por lo menos me dio la experiencia Porque los gordos ellos cuando se... Falta poco Dice el otro mongólico Hace cuatro horas Te he acá metido ¡Ah! ¡Viene el gordo! ¡Way! ¡Sale, sale, sale! ¡Pará, pará! Tengo que poner la torreta En algún lugar Que no me la ataque a este loco Y... ¡Ay, mierda! Vamos rápido para el medio Y ponemos la torreta en el medio ¡Dale, dale, dale! ¡Acá! Ponétela ahí ¡Dale! ¡Vamos! ¡Seguí corriendo! ¡Ay, mierda! ¡Vamos, vamos! ¡No me la destruya! ¡No me la destruya! ¡No me la destruya! ¡Mierda! ¡Me la destruyó! ¡Seguí, eso es caroso! ¡No, no, 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 no! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Dale, dale! ¡Acarola, rápido! ¡No quiero morir Para empezarla todo de vuelta! ¡Dale! ¡Ahí, ahí! ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Uno menos! ¡Carajo! ¡Precio vida! ¡No tengo balas! ¡No tengo balas de nada! ¡Tengo balas solo de Combat Redful, boludo! ¡Que soy una poronga! ¿Me estás siguiendo? ¿Dónde está? ¡Allá! A ver... ¿Qué son esos tipos? ¡Motante! ¿Qué onda? ¡Bueno! ¡Poná, pon él ahí, dale! ¡Eso va a doler! ¡Sí, a mí, si no me corro en el medio Me va a doler a mí! ¡No tengo balas, vos! ¡No tengo balas! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡No! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! ¿Queda alguno? Queda uno, creo Queda uno, queda uno, queda uno ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está? ¡Ah, está abajo! ¡Ahí! ¡Ah, es un gordo! ¡Dale, vení gordito! ¡No! ¡No te puedo creer! ¡Dale, dale, dale, gordo! Torreta, ¿cuánto tiempo le queda la torreta? No le queda nada, boludo No le queda nada ¡Dale, torreta! ¡Eh! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Sí! ¡Lo completamos juntito! A ver si me la cuenta ¡Ay, contámela! Todo de vuelta no te la banco, boludo ¡Vamos a cruzar los dedos! ¡Vamos a cruzar los dedos! ¡Ay, que me la haya contado! ¡Que me la haya contado! ¿Me la contó? ¡Sí! ¡Boludo, qué parto! ¡Qué parto esta arena, vos! ¡Un huevo, vos! ¡Un huevo! ¿Vamos a topear bala? No tengo bala de nada Va, de franco y granada no tengo nada Vamos a ir a revisar primero allá A ver si quedó algo de loot, boludo Porque... ¡Vos! ¡Qué parto! ¡Qué parto! ¡Oh, no! Morí no sé cuántas veces Sinceramente se los digo O sea, 8 veces o 9 es fácil Porque aparte cuando morís No es como en la arena del otro juego Del primer juego Que se te... La seguís haciendo, digamos Donde te quedaste Esta se resiste a de cero Zarpado Zarpado Buenísimo Terminamos de lootear todo No, no Esta arena, loco Esto sí es una arena No es como el juego anterior Que era un chiste Pará No me judo que hay más tandas Porque me muero Empezar con la segunda ronda ¡Qué locura! No, no, no La vamos a dejar para la siguiente Y no sé Me voy a comprar pañales Para no levantarme más de la silla Porque voy a estar como 8 horas Para pasar esta parte A ver, ¿qué tenemos? Este hace más daño que el que tengo A ver, pará ¿Tengo el combat rifle puesto? Bien Vamos a... ¿A cómo es? ¿Y eso? What the fuck? Pa Es más raro Es diferente que el que tengo Eh... Está, obviamente este me está ofreciendo cosas mejores Porque son de más level que el que tengo Pará Antes de vender Quiero chusmear lo que tengo Eh... Este combat rifle es mejor que el que tengo A ver Más daño Menos precisión Bueno Eh... No sé Este... Mirá Este tiene Comparando este con este Este tiene más precisión Inflige daño explosivo Hmm... ¿Cuál ponemos? Es lo mismo Vamos a poner este y ya está Eh... Y después el resto What the fuck? Ah, 2013 Pensé que decía Nada que ver Es menor que el que tengo El... O sea El que tengo el combat rifle El que tengo es mejor 307 Carajo Está complicado Vamos a ver 307 Menos... Un poquito menos precisión Y cadencia de disparo Eh... Nieh Bueno, la vamos a probar Y de acá Está la bazooka Ah, me había olvidado que tiene la bazooka Qué boludo Vendemos todo el resto de las... Hoy no Vendí el rifle No, 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 no Este no lo quiero vender, querido Dejalo ahí Vendemos Ese no Ese, este, este Ese no Y esta pistola que no me interesa Sí Eh... Precisión No me interesa No me interesa Wow Bueno, mucho mejor que el que tengo Muchísimo mejor que el que tengo Y este lo vendo Granadas Qué daño hace? Daño explosivo Bueno No le hace Agarramos bastante subwrails No me puedo quejar, la verdad Vendemos esta Que es daño de fuego Me quedó de la quest Me olvidé de cambiármela A ver gente Vamos a dejarlo por acá Eh... Épico Esta arena épica La verdad Eh... Lo que me costó pasar Esta arena no tiene nombre Morí no sé cuántas veces Ocho, nueve veces Impresionante Así que gente Si les gustó Un buen like al botoncito ahí abajo Por todas las muertes que tuvimos Cualquier comentario que me quieran hacer Déjelo abajo Que yo le hago una respuesta Si no se suscriban al canal Suscríbanse para no perderse En un capítulo de esta serie O de la serie que estamos publicando diariamente Así que La vamos a dejar por acá Les mando Un abrazo enorme Y nos vemos en el siguiente episodio Que pase lindo Hasta luego amigos Gracias